Después de seis meses de estar suspendidas, el Hospital Regional Eleazar Guzmán Marrón de Nuevo Chimbote retomó las operaciones a pacientes oncológicos. Estas intervenciones quirúrgicas quedaron suspendidas luego del brote del nuevo coronavirus. La Dirección Ejecutiva del Nosocomio ha implementado todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagios tanto para el personal de salud, así como para los pacientes. El director ejecutivo de este nosocomio indicó que será prioridad poder reprogramar en corto plazo todas las operaciones que habían quedado suspendidas a causa del nuevo coronavirus. La Municipalidad de Yuren, Arequipa, adquirió una ambulancia totalmente equipada. Esta unidad cuenta con una cámara especial para la atención de pacientes con COVID-19, un sistema de oxígeno medicinal, un desfibrilador, entre otros equipos necesarios para la atención de la población. La comuna de Yura también adquirió tres camionetas para el servicio de seguridad ciudadana. La Municipalidad Provincial de Trujillo celebró ayer el Día del Ciclista con diversas actividades que promueven el uso de este vehículo en la Plaza Mayor de la ciudad. El momento más emotivo de la ceremonia fue cuando se le rindió homenaje al pequeño Lance Ramírez, quien lamentablemente falleciera atropellado cuando iba junto a su padre en la carretera Panamericana Norte. El alcalde José Ruiz informó que desde el municipio se continuará esforzándose para poder darle protección a los ciclistas. Bomberos de Cusco contarán con cuatro camionetas y cuatro autobombas para acudir a emergencias como el incendio registrado el último fin de semana en tiendas comerciales de la Avenida del Ejército. El anuncio fue desde la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional del Cusco como parte de la atención a 15 compañías que ofrecen labor voluntaria en la región. La gerente María Isabel Cazorla confirmó que la licitación para la adquisición de los vehículos es un proceso correcto y transparente.